Muy buen día, amigas y amigos de toda la República Bolivariana de Venezuela, América Latina y el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy es lunes 22 de octubre del año 2012. Un saludo a todas nuestras compañeras y compañeros acá en Venezolana de Televisión y a nuestra invitada que se queda, Tania Díaz. Bienvenida, Tania, ¿cómo estás? Hola, Ernesto, ¿cómo estás tú? Bueno, muy bien. Tú eres el que tiene cosas que contar, porque estás, bueno, asumiendo el ministerio y con muchas tareas. Algunitas. Algunitas. Bueno, no sé si esa música que me han puesto es conmigo, ¿no? Yo no sé, aquí nadie se va. Nos quedamos. Bueno, jóvenes, miren, yo les quiero dar las gracias a todas y a todos los usuarios y usuarias de este espacio, como es ya público y notorio el presidente de la República, Hugo Chávez, nos ha confiado la tremenda responsabilidad de asumir el Ministerio de Comunicación y Información de manos de ese gran compañero que es Andrés Izarra, quien hizo una extraordinaria labor al frente de esta cartera y nos ha asignado unas tareas, pues, tremendas, ¿no? Bueno, ya le hemos escuchado plantear una serie de ajustes, un viraje en la política comunicacional y nosotros vamos a convocar, pues, a todos nuestros compañeros de los medios de comunicación y más allá al pueblo venezolano a contribuir con ese cometido de llevar hasta todos los rincones de Venezuela y mucho más allá una mejor información y un proceso comunicativo mucho más participativo en el que además pongamos por delante la obra, la gestión de gobierno que en muchas ocasiones queda invisibilizada, por supuesto, por aquellos que no quieren que se vea y también por motivos de la altísima confrontación política que ha caracterizado a nuestro tiempo y por las fallas que obviamente hemos cometido. Bueno, vamos a tratar de superarlas todas para cumplir la misión que el presidente nos ha encomendado y les quiero anunciar que nuestra querida Tania Díaz, pues, va a estar con ustedes en las mañanas compartiendo con todas y todos, vamos a hacer algunos ajustes, ¿verdad? Para que dando y dando sea matutino, en estas primeras de cambio estará en el contexto de toda Venezuela, pero Tania, independientemente del segmento, cómo se llame o no, es Tania Díaz y estoy completamente seguro de que estará con ustedes, pues, comentando, analizando el acontecer diario con el brillo que lo ha hecho en todas las responsabilidades que ella tiene y además con los invitados que ha de tener, compartiendo también, por supuesto, la pantalla con nuestra querida Dair Rall, Barry Cartaya y el resto de los compañeros que hacen posible este segmento matutino de la programación de venezolana de televisión. Quiero darle las gracias particularmente a este equipo de camarógrafos, asistentes, técnicos y a nuestra querida Dair, a Barry, a todos los que han estado compartiendo con nosotros, a Pedro Carvajalino, a nuestro buen Junior Cordero y a todas y a todos los que han estado acá durante este tiempo, poco más de un año que estuvimos realizando estas entrevistas, a Andreita López, a Andreina, a todos, al señor Joel, siempre se va a quedar alguien por fuera, así que mejor no mencionemos a ninguno, pero muchas gracias, de verdad, no nos vamos de todas maneras porque vamos a trabajar muy estrechamente quienes tenemos la responsabilidad de trabajar en el Ministerio de Comunicación e Información y el equipo de venezolana de televisión y de todo el sistema nacional de medios públicos que tenemos que construir para hacerlo realmente un sistema e ir mucho más allá. Tenemos el propósito de que más allá de las fronteras del gobierno del Estado podamos adelantar una política comunicacional de la revolución bolivariana en la que están convocados también los medios comunitarios alternativos, los reporteros y periodistas, fotógrafos, camarógrafos comunitarios y los ciudadanos comunes y corrientes que son al final el sujeto fundamental de la comunicación. Todas y todos convocados para lograr ese cometido. Pero bueno, yo tengo que ir reduciendo esta introducción, Tania. No, tenemos toda Venezuela a dos manos, ¿no? Así es. Mira, no, bueno, yo quiero darte la bienvenida al Ministerio. ¿Tú pasaste por ahí? Yo pasé por ahí, sí, y es que no es que pasamos, es que estamos todos en esa tarea, ¿no? Y además, bueno, por supuesto, además está decirte que estamos en el mismo equipo y que si a mí me parece una persona ideal para abordar este momento que nos está exigiendo el país, los resultados electorales, el presidente Chávez, me parece que nadie puede hacer lo mejor que tú, de verdad, porque yo cuando llegué aquí al Canal 8 en el 2002, en medio de... Ahí sí estábamos en una batalla bastante desigual. Ya estaba Ernesto aquí, ya estaba Vanessa, ¿no? Y yo vi que era un muchachito, Ernesto, confrontando toda aquella avalancha de ataques al canal, personales, en un momento muy difícil donde en la comunicación no se entendía de qué lado estaba cada quien y a ti te acusaban de estar de un lado y del otro. Yo trabajaba aquí en la presidencia del canal con Chucho Romero y recibía cosas que te mandaban a ti y no te las daba porque decían no puede ser, este muchacho no puede recibir estas cosas ahorita. Entonces, después de haber vivido todo eso, ahorita hace falta esa figura que aglutine y que pueda tener la visión sobre la base de la experiencia de lo que viene a futuro. Porque aquí la comunicación, o sea, esta revolución se caracteriza porque el pueblo arranca y hace cosas y después el Estado, el liderazgo político se pega atrás. Y la comunicación la tiene bien difícil ahí porque tienes que hacerla al revés, ¿no? Y bueno, ya tenemos que ponernos a tono. Yo creo que me parece perfecto, Ernesto, cuenta con nosotros también aquí. Lo digo en nombre de todo el canal porque sabes cómo te queremos y bueno, para adelante. Así es, bueno, vamos a también darle un saludo a William Castillo, compañero, colega periodista que también ha asumido una nueva responsabilidad al ser designado al frente de este canal de Venezolana de Televisión y a todos y a todos quienes han estado trabajando en el Sistema Nacional de Medios Públicos que todavía tenemos que construir. Es un proceso, eso está en gerundio, en desarrollo. Pero más allá del sistema, si existe o no existe el sistema, lo importante, lo realmente importante es que la tarea se cumpla, ¿verdad? El sistema y los medios mismos no son un fin en sí mismos, sino son un medio para algo. Y el algo es que la comunicación sea una realidad en nuestra querida Venezuela y que desde el Estado, desde los medios comunitarios alternativos, desde el gobierno, desde las distintas instancias de la revolución bolivariana, pueda haber una comunicación lo más prístina, transparente posible con el país todo. Que no nos miremos exclusivamente a los convencidos, sino que vayamos más allá. En algunos casos para convencerlos, porque yo estoy seguro de que muchas personas que con una más amplia información, además con un tratamiento mucho más considerado de parte de las instancias involucradas con la comunicación, pueden realmente cambiar su opinión. Eso se ha visto, pues, y de hecho, con el menú completo frente a la toma de decisiones, pues, un ciudadano está en mejores condiciones para tomar por un camino u otro. Pero además también, para algunos que no necesariamente vamos a convencer, pero que también tienen derecho a estar informados. Hay gente que tomó una decisión política y no la va a echar atrás. Pero también esa persona tiene derecho a estar informada acerca de lo que hace el gobierno de su país. Y hacia eso también tenemos que... Y el pueblo. Todo lo que está construyendo el pueblo también es injusto. Que desaparezca, por ejemplo, de una primera plana, cuando hay toda una organización popular y todo un trabajo, bueno, del Estado, de todo lo que constituyen los trabajadores del Estado y el Poder Popular en conjunto, que está haciendo miles de cosas ahorita. Pero mira, Ernesto, yo te puedo hacer preguntas, ¿verdad? Claro, pero fíjate que eso que tú acabas de decir es muy importante. Ya te doy instancia. El sujeto es el pueblo, ¿verdad? Y entonces, cuando hablamos de la gestión de gobierno, tenemos que tener por delante la participación popular. Hay que ir mucho más allá de una cifra, mucho más allá de una fotografía que recoja una determinada obra, más allá de la declaración del señor ministro, que es muy importante. Es muy importante, obviamente, pero el sujeto último de todo lo que está sucediendo es el pueblo venezolano. El verdadero protagonista de este tiempo histórico ha sido el pueblo venezolano. Y hay que llenar de pueblo nuestras pantallas, nuestros medios de comunicación, nuestras primeras páginas, páginas internas, las emisoras de radio. El pueblo tiene muchas cosas que decir, sobre todo en lo que respecta a lo que él mismo está construyendo, en lo que él mismo está protagonizando, porque es la gran maravilla del tiempo que nos ha tocado el privilegio de hoy. Así es, así es. Y hacerlo desde el Sistema Nacional de Medios Públicos, con todo lo que eso implica, que era lo que quería preguntarte. Porque el presidente, bueno, hay dos noticias hoy, Ernesto. Una es la locución del presidente el sábado, todas las instrucciones que le dio a ustedes los ministros, las críticas, la autocrítica que hizo. En algunos casos fue presidente directo, fuerte, digamos, puntual en la crítica. Y a ti específicamente te pidió que construyeras, de una vez por todas, el Sistema Nacional de Medios Públicos, que se ha venido construyendo, cómo hacer, tú mismo lo dijiste, para que vea a un quien no quiere ver, creo que fueron tus palabras, cómo hacer para construirlas. Entonces, esa es una noticia de fin de semana. Y la otra que quería que viéramos rapidito, porque es que forma parte de todo el tema de la comunicación. Es esa primera página que tienen algunos medios, no todos, ¿verdad? Sobre todo los medios de la revolución, donde está el, hasta hace poquito, vicepresidente, y candidato a la gobernación del Estado Miranda, y el líder de la revolución cubana, Fidel Castro, reunidos en La Habana, venía de una danada de rumores sobre la salud de Fidel Castro, había un médico cubano, venezolano, involucrado en el asunto, y él escribe hoy su columna, Fidel Castro, hablando de ese tema. Pero también había elecciones en Cuba, y unas elecciones que tienen una particularidad muy específica, porque son elecciones populares. O sea, es ese Estado construido en Cuba a lo cubano, que nadie dice que sea para emularlo en un sitio o en otro. Pero sí son unas elecciones donde todo el mundo participa para escoger liderazgos directos sin intermediación de partidos, por ejemplo. Eso podría ser tema de análisis, podría ser tema de discusión, podría ser una noticia política, pero no está en ninguna parte. Pero bueno, tú como ministro de Información, ¿qué nos dice ese encuentro entre Elías y Fidel? Fidel fue, votó, votó Raúl, y se encontraron, fue Elías para allá. ¿Qué información tiene? ¿Qué datos tiene? Bueno, yo no tengo más datos de los que ya conocemos las venezolanas y los venezolanos. Ahí está la fotografía que le ha dado la vuelta al mundo. Pues fíjate que en el caso de Fidel, cada cierto tiempo, por ciclos, en estos últimos rumores, por cierto, apoyados en médicos que también han estado haciendo pronósticos agoreros sobre la salud del presidente Chávez, pues cada cierto tiempo lo matan, ¿no? Declaran su muerte. A mí me tocó en alguna ocasión entrevistar a Fidel en Argentina, luego dio una andanada de rumores similares a la que hubo en este tiempo. Y él allí decía palabras más, palabras menos, que a él le gustaba morirse a cada rato, ¿no? Porque lo mataban y sin embargo, pues ahí está resucitando cada día, ¿no? Después de esos augurios, de esas noticias, entre comillas, que después la vida misma se encarga de desmentir. Pero bueno, yo lo que creo es que este va a ser, esta es la primera reunión, visita de Elías a Fidel y seguramente lo veremos también visitando ya como gobernador del estado Miranda, porque los números de los sondeos que se han venido haciendo son muy alentadores respecto de las posibilidades de que Elías Agua se convierta en el nuevo gobernador del estado Miranda en las elecciones del próximo 16 de diciembre. Eso es lo que te puedo decir sobre ese punto, Tania. Mira, yo creo que el presidente no me dio la orden de construir el Sistema Nacional de Medios Públicos, porque no tengo las facultades divinas que sometería, que tendría que tener a alguien que se someta a la orden de construir el solo algo, ¿no? Aquí estamos convocados a dejar una construcción colectiva. Creo que dijo conviértete en el líder, dice él, ¿no? Y yo asumo esa... Porque no, se ha venido construyendo, pero es como para consolidarlo. Hay que liderar esta nueva etapa en el campo de la comunicación de la revolución. Yo lo asumo como una tarea de la revolución, incluso más allá del gobierno, porque en la comunicación están involucrados factores que están dentro del gobierno y otros que no están dentro. Yo convoco más bien, digamos, en atención a esa instrucción que ha dado el presidente, a esa construcción colectiva. Estamos todos convocados, está convocada, todos están convocados los compañeros que están acá adentro, comenzar a trabajar más coordinadamente, poner lo importante por encima de lo urgente, sin descuidar lo urgente. No podemos tampoco callar y otorgar, por eso no hemos venido aquí a estar tomando medidas alocadas, sino a revisar lo que tenemos, hacer un balance del acumulado. Porque yo creo que, claro, tú sabes cuando uno tiene un chamo, tú que tienes hijos, y uno vive con su chamo, pues uno lo ve más o menos igual todos los días, y tiene que venir alguien que tiene tiempo que no lo ve, y le dice, mira, caramba, si está grande ese muchacho, y es cuando tú te percatas. Eso pasa también con lo que hemos venido viviendo. Tú mencionabas el año 2002. En el año 2002 estábamos en una situación absolutamente precaria. Este canal tenía cuatro cámaras de televisión. Mira, la recuperación del Pilín León, del buque Pilín León, eso fue el 21 de diciembre del año 2002, ¿verdad? Sí. Eso se transmitió por este canal por una llamada telefónica. No veíamos las imágenes y el periodista emocionado comentaba sobre el hecho histórico de que estábamos derrotando el paro de sabotaje petrolero. Por eso fue un momento simbólico muy, muy, muy intenso, y los televidentes venezolanos de televisión se tuvieron que conformar con escuchar la narración emocionada del periodista. Hoy día el canal y el sistema de medios públicos cuenta con una robustez en materia tecnológica que ya hubiésemos envidiado en aquel tiempo. Hay capacidad de transmisión desde prácticamente todas las partes del país. En un tiempo muy breve pueden instalarse equipos, tenemos un uso frecuente, yo diría que incluso excesivo de transmisiones en vivo. Eso también debemos revisarlo. Creo que hay que recuperar, repotenciar la capacidad de producción de nuestros medios para que cosas que actualmente se están presentando en vivo puedan presentarse mucho mejor elaboradas, mucho mejor pensadas, con mayor brevedad, incluso con un costo económico menor y con una eficacia comunicacional, con un poco de calma, que yo sé que eso no lo venden en el abasto, pero tendremos que tener calma para producir ciertas piezas, ciertos trabajos que nuestro pueblo merece recibir. No todo lo que tenemos que despachar con una transmisión en vivo, también hay que hacer un uso racional. El presidente también ha hecho un llamado a que haya un uso racional de los recursos del Estado. Ese tipo de iniciativas tienen un costo y también en la medida en que nosotros las moderemos, vamos también a contribuir a la sanidad económica de nuestro país. Entonces, bueno, vamos a trabajar reforzando la capacidad de producción de los medios, vamos a ir al encuentro de gente que quiere aportar en distintos rincones, no necesariamente desde un cargo. Hay mucha gente que sencillamente lo que quiere es aportar, contribuir, y de pronto no se siente llamada porque en esta vorágine en la que andamos, de pronto los dejamos a un lado. Creo que es momento de esa convocatoria. Sin el pueblo no vamos a lograrlo. Y yo creo que es un llamado que nos ha hecho el presidente a liderar, no desde el punto de vista burocrático, sino desde el punto de vista político, porque la comunicación en últimas es un hecho político. Sí, así es. O sea, que se puede decir que se va a orientar la gestión a ir al encuentro del pueblo y a hacer visible, más visible la acción popular en lo que es el Sistema Nacional de Medios Públicos. Así es. Y fíjate que hay que tratar de hacer algo, y eso es un llamado a todos nosotros, ¿no? A desoficializar la noción que nosotros tenemos de la gestión. Si tú estás reportando una entrega de viviendas, es muy importante la voz del ministro de la vivienda, pero tan importante como la de él es la de las familias que están allí, y que además las familias y las personas que están involucradas en esto también, no solamente sean consultadas respecto de lo maravilloso que es la obtención de una vivienda, sino también acerca del cómo, o sea, cómo es esa dinámica que se está dando en estos nuevos urbanismos. ¿Hay dificultades o no hay dificultades? ¿Cómo es el proceso de adaptación de unas personas que han estado, por ejemplo, viviendo en un refugio durante un tiempo, en una zona popular, y de pronto amanecen viviendo en el medio, en el corazón de la Plaza Venezuela? Ahí hay una cantidad de historias humanas, de vivencias, de dificultades, de problemas, El prejuicio de los vecinos. El prejuicio de los vecinos, las dificultades que tienen algunos para aceptarles como sus vecinos, para integrarse en las organizaciones de participación que estamos obligados a constituir también allí, con los vecinos viejos y con los vecinos nuevos, porque forman parte de una entidad, de una unidad. Entonces, eso será también tarea nuestra, mirarlo, reportarlo, no solamente informar de la revolución, difundir lo que se hace, sino comunicar con el pueblo lo que el pueblo está haciendo en el marco de la revolución boliviana. Bueno, fíjate, el presidente te pidió, ¿verdad? Bueno, liderar ese proceso, pero además vincularlo con otros sistemas. El sistema de comunicación popular, pues que no es un sistema ahora, pero la comunicación popular que sí existe, nació por sí sola después de los sucesos de abril, ¿verdad? Empezó a crecer sola y después, bueno, el Estado ha venido viendo cómo la compasa, pero no termina de cuajar eso y en eso todos tenemos responsabilidad, todos hemos pasado por ahí y todos hemos pasado por aquí. O sea, que no se trata de evaluar sobre la base de las personas que vienen haciendo la gestión, sino sobre la gestión misma, ¿no? Que quisiera saber cuál es tu evaluación de lo que hay hasta ahora, ¿no? En el sistema, y lo otro, está el sistema también de comunicación privado. Cómo se plantea el ministerio, o cómo lo estás evaluando, me imagino que todavía estás evaluando la comunicación con el sistema, con los medios privados, porque hay toda una gama, desde medios que desde el 2002 dejaron de lado la agenda conspirativa, pero hay medios que todavía hoy día tienen en mayor grado, para unos es su línea editorial, para otros es a lo mejor la participación de algunos anclas, como los llaman, ¿verdad? Pero persisten algunos medios. Entonces, en este momento electoral donde el pueblo venezolano dijo que quería un país en paz, ¿verdad? Dijo además que apostaba por el modelo socialista, es el que ganó y es el que hay que respetar. ¿Cómo hace un ministerio, y Ernesto Villegas al frente de eso, para armonizar, para conversar con los sectores, para atender manos y para poner también un poco de gobierno? ¿Qué hace falta? Bueno, tú lo has dicho. Sin bajar la guardia. Yo no estoy aquí en modo alguno con la tarea de bajar la guardia en la defensa de la revolución bolivariana, que es tarea de todos, ¿no? Frente a toda la andanada de mentiras, tergiversaciones, exageraciones, medias verdades, infundios, agravios, que abundan, pues, que no han de cesar, eso lo sabemos. Frente a eso, la revolución tiene el derecho de defenderse, el pueblo venezolano tiene el derecho de defenderse, eso no está en discusión, en lo más mínimo. Ahora, dentro de ese contexto, nosotros también estamos obligados a mirar la especificidad del mundo de la comunicación. No nos vamos a encerrar en la comunicación oficial. Hay que ir al encuentro, por ejemplo, el presidente lo ha dicho, de los medios regionales. Muchos medios regionales se quejan con razón de que no tienen acceso a la información. Vamos a ir al encuentro de esos medios, de los compañeros periodistas, que tienen el derecho de informar sobre lo que está aconteciendo, particularmente de lo que hace la gestión bolivariana, y vamos a desatar los nudos que pueda haber para que esa información fluya. Asimismo, con el mundo de los medios comunitarios alternativos, tenemos que, sin partir de cero, porque aquí se ha trabajado mucho, hacer una evaluación sincera de cuál es el balance de ese vasto universo, donde hay experiencias extraordinarias que anteceden incluso el año 2002, algunas de ellas. Por supuesto que a partir del 2002, con el silencio mediático y la vorágine de los medios privados, pues estalló un proceso muy bonito de efervescencia, de participación. Pero tenemos que hacer también un ejercicio de sinceridad para que podamos dar el apoyo a quien efectivamente está desarrollando un trabajo. Hay algunas iniciativas, yo no quisiera adelantarlas, pero que pueden contribuir, por ejemplo, a facilitar el punto de la impresión, por ejemplo, en el caso de los medios comunitarios alternativos que tienen dificultades para imprimir, por supuesto que aquí hay un problema económico. Hay algunas iniciativas que estamos refigurando para abaratar los costos de impresión que ellos tienen y así apoyarles. Creo también, Tania, que tenemos que, de alguna manera, borrar las fronteras. Aquí esto de los periodistas con carnet, los periodistas sin carnet, yo hace tiempo vengo cuestionándolo, yo me siento igualmente colega de aquellos periodistas que con pasión ejercen la comunicación desde el campo de los medios alternativos y comunitarios sin haber pasado por la universidad, sin haberse graduado de periodista. Creo sí que todos, tanto ellos como nosotros, o todos nosotros, para borrar la frontera, tenemos un deber de formación. Nosotros tenemos todos que hacer un esfuerzo por formarnos, que nuestra formación sea continua y cotidiana, porque no basta con voluntad. Para nosotros, por ejemplo, abordar con seriedad un tema tenemos que estudiarlo, tenemos que dedicar un tiempo de nuestros días a no solamente estar informados de los sucesos más actuales, sino a estudiar los fundamentos de nuestro propio oficio, a conocer la complejidad de la vida humana. No es algo que dicen, no, eso es filosofía, no, es que justamente en una revolución se están sometiendo atención los fundamentos del modo de civilización en el que nosotros nos hemos formado. Entonces eso no es un asunto distante, hay que profundizar. Y para eso no hace falta tener una licenciatura, un doctorado, nosotros todos podemos hacerlo. Vamos a tomar una experiencia, aprovecho para decírselo públicamente, la colega Tibisay Soto que ha venido desarrollando una línea con Andrés Izarra, que tuvo el acierto de darle todo el apoyo para avanzar en el diseño de unos programas de formación para periodistas. Vamos a darle todo nuestro apoyo y además a abrir talleres de formación para los periodistas que trabajan en los medios del Estado y también para los comunicadores de los medios alternativos y comunitarios. Allí tenemos la contribución de nuestra colega y querida amiga Induanderia, a quien vamos a incorporar a esa misión. Y bueno, nosotros todos a estudiar, ¿no? A estudiar lo que hacemos, a estudiar los fundamentos de la comunicación y a entender que la comunicación no es una cosa tecnocrática que atañe solo a comunicadores. Es un hecho político. Entonces tenemos que tener claridad política. Aquí todos tenemos que estar obligados a manejar unas categorías básicas. No podemos informar bien lo que no conocemos. Mal informa algo alguien que no se ha ocupado de entenderlo primero. Entonces vamos a hacer un esfuerzo por entender, entender el mundo que nos rodea, entender la situación que vive este país, entender exactamente el objeto de nuestra tarea para poder comunicarlo mejor. No por un afán narcisista de utilizar términos y chapear con, digamos, arrogancia frente al que no sabe, sino con el ánimo de informar de que aquel que nos está escuchando pueda tener las mejores herramientas para también comprender el mundo. Yo creo que esa es una tarea no solo de los comunicadores, sino en general de aquellos que ejercen cualquier responsabilidad pública. Tenemos que tener una actitud de, digamos, de docente. El presidente Chávez ha dado un ejemplo. Aquí la gente se ha puesto a estudiar gracias a que el presidente le ha lanzado el desafío, incluso a sus adversarios. Han tenido que reencontrarse con la política, con la historia, y ese es un mérito que hay que reconocer. Él mismo es muy pedagógico en cada intervención. Así es. Y hablando de esa pedagogía, porque él en esa alocución del sábado, con ese consejo de ministros, perdón, que fue marca línea política, ¿no? Esa intervención del presidente marca línea política, una línea política que de alguna manera se esperaba, porque venimos de unas elecciones que tuvieron un resultado que todo el mundo tiene que leer, ¿verdad? Imaginamos que el presidente también lo leyó, y en ese resultado hay varias maneras de mirarlo, ¿no? El primero, bueno, el 80% de participación en unas elecciones como estas, pues, presidencia. 82%. Imagínate tú, eso es una cosa para que como país nos felicitemos todos, y de verdad andemos por ahí con la frente en alto, diciendo que tenemos aquí una democracia que no tiene discusión alguna, ¿verdad? Por cierto que eso hay que promoverlo mucho en el exterior, ¿ves? Donde hay muchos ciudadanos que desinformados y mal informados, pues creen que aquí hay una dictadura. Entonces ese 82% debe ser eje de una campaña internacional de promoción de Venezuela como un país democrático que construye un modelo socialista en democracia con una activa participación popular y donde haya elecciones, pues, a cada rato. Y estamos terminando las del 7 de octubre y ya estamos embarcados en las del 16 de diciembre. Pero fíjate, entonces también hay un gobierno que es ratificado después de 14 años, ¿verdad? Y está ratificado con 12 puntos de diferencia y está hablando desde antes, incluso creo que del resultado electoral, desde antes de las elecciones, de la autocrítica. Y además es una autocrítica fuerte, pues, sincera, abierta, ¿no? Bueno, primero quería saber tu lectura sobre ese tema, o sea, porque eso, tú eres ministro, ¿cómo reciben los ministros esa línea del presidente? ¿Cuáles son las primeras acciones? Que, por ejemplo, en el área de la comunicación ya nos hablaste de una del Sistema Nacional de Medios Públicos, pero el presidente hablaba de ir construyendo la línea, ¿verdad? Que marca, ir marcando la construcción del modelo. Es decir, no ejecutar, les pido, perdón, ustedes los ministros, que no ejecutaran ninguna acción, que no inauguraran ninguna otra fábrica, sino iba acompañada de todo ese andamiaje alrededor que por lo menos avanzara hacia la construcción del socialismo y que eso se hiciera entendible. Porque si no, decía él, se corre el riesgo de que pueda, en lugar de acercarse a la construcción del modelo, alejarlo y ampliar la brecha, y él lo explicaba desde el punto de vista del modelo productivo. Si tú instalas una fábrica aislada y entonces no tienes productores cerca, no te montas proyectos que acompañen desde el poder popular o desde la construcción del poder popular esa iniciativa, pues caes en las manos del mismo sistema ya imperante. En el caso de la comunicación, es todavía, bueno, debe ser porque es el área de uno, es muy difícil, porque tú cuando hablas de esa campaña internacional, no estás hablando de enfrentarte a un canal aquí o a contradecir lo que está diciendo, por ejemplo, Enrique Capriles, que dice que él no perdió en Miranda, yo tengo una opinión al respecto, ¿no? Que ahora la podemos hablar. Estuve trabajando allí en el comando de campaña. Pero no se trata de eso, se trata de un conglomerado transnacional de la información que está orientado hacia eso. Se trata, por ejemplo, Ernesto, que también quería preguntártelo, de una herencia cultural que tenemos que persiste como agenda en bastantes medios de comunicación y que tiene que empezar a tener una alternativa real. Es decir, el Sistema Nacional de Medios Públicos tiene, por ejemplo, a TVS, que es un canal de entretenimiento, tiene a VIVE, que es un canal de educación y de cultura. ¿Cómo hacer para que esa cultura, esa herencia cultural que tenemos, que tenemos inoculada en la sangre, pues, que tú lo ves en, tú prendes la televisión, los canales que tienen más audiencia, porque tienen más tradición o por lo que sea, por hábitos del consumidor, y lo que tienes ya es un material ideológico listo, empaquetado, adornado, que además tiene, no sé, ¿cuántos años tiene Hollywood como industria? Pero tiene un siglo de formación. Entonces, aquí hay que empezar a construir eso, que no es tarea fácil. ¿Cuáles son las herramientas que tú crees que tiene ahora el sistema? ¿Cómo se han discutido ustedes en este poquito tiempo? ¿Cómo van a abordar la discusión? Bueno, Tania, nos está haciendo el señor Salazar y señas de que tenemos que ir a la pausa. ¿Te parece si te respondo al regreso? Pero, ya que mencionaste el tema del cine, vale, a mí se me pasó, yo quería hacerlo al comienzo de la presentación, es que lamentar la desaparición de Rodolfo Santana, el dramaturgo venezolano que murió, lamentablemente, en Guarenas, donde residía, guionista de varias películas, el teatro, tuvo una expresión extraordinaria en la obra de Rodolfo Santana y estará siendo velado en el Teatro Nacional, como fue su decisión, por cierto, comentó a amigos, a familias, que el día que él muriera quisiera ser velado en el Teatro Nacional, donde se montaron infinidad de obras de Rodolfo Santana, hasta él, hasta su memoria, nuestra admiración eterna, la tristeza por no contar físicamente con él, pero la satisfacción de que dejó una obra extraordinaria que va a seguir siendo viva en los tiempos que corren. Y, por supuesto, a sus familiares y amigos, nuestra palabra de condolencia, nuestra admiración por su memoria. Vamos a hacer la pausa, señor coordinador, y al regreso le respondo la pregunta a Tania Díaz, quien asume a partir de hoy la conducción de las entrevistas matutinas en Venezolana de Televisión.